Aranza, te cuento que un juez decidió ligar a proceso al periodista José Rubén Zamora, quien ahora tendrá que esperar en prisión preventiva la apertura del juicio en su contra. Tráfico de influencias, chantaje y de lavado de dinero u otros activos. Zamora será investigado por los cargos presentados por la Fiscalía, que lo acusa de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Que el señor José Rubén Zamora Marroquín permanezca privado de la libertad, es decir, que se emita autodeprisión preventiva. La base de las acusaciones son audios de conversaciones presentados por la Fiscalía, en los que un ex banquero acusa al periodista de los delitos mencionados. Yo eventualmente lo que dije fue que no pueden ser utilizadas porque son grabaciones hacia terceras personas. Junto a Zamora fue ligada a proceso la Fiscal Samari Gómez, quien fue acusada de entregar la información confidencial al comunicador. Mientras tanto, Zamora se quejó de las condiciones de su encarcelamiento y denunció que se trata de un hostigamiento por parte del gobierno. Quiero estar donde debo estar, dando la cara, enfrentando un proceso, espero con justicia. No obstante, me considero un perseguido político. José Rubén Zamora seguirá guardando prisión preventiva en el interior de un cuartel del ejército a la espera de que se inicie el juicio y tenga la oportunidad de regresar ante un juez para intentar probar su inocencia. En Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.